Yo, ¿cuándo he filtrado algo? Solo para que sepan, no fui yo. Voy a poner acá el tracklist en mi computador sin mostrarse. Se lo voy a filtrar, ¿cómo lo ves pasada? Es muy chistoso, pero hay un dato curioso que no muchos de ustedes saben. Pero yo, no sé si muchas veces han visto que... No, no lo cuente, no lo cuente. Está bien, ya no. ¿Se acuerdan que subí como fue un setlist tal vez? Bueno, un setlist de un concierto que nunca pasó porque llegó la pandemia. Pero si vi una story alguna vez, si vi en el computador, como que se me atravesó por el setlist del concierto. ¿El material que se filtró de M3 en su momento fue real o solo fue marketing? No, fue real. Martín la embarró full, sí. La fuga del primer M3 antes de la pandemia y todo, ese sí fui yo. Bueno, no les vamos a decir nada. Este es el segundo concierto de la gira por México. De la gira por México. Son 18 fechas, ahí me tiro la filtradita suave. De la gira por México. worldinizanulo de la broma de Glover. ¡No, no, no! Se lo abandoned mi casa y todo.